De aprobarse la reforma eléctrica, aumentarán más de 17% las tarifas de la Comisión Federal de Electricidad por mantenerse la apuesta por los combustibles fósiles para generar energía eléctrica, aseguró el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana en Jalisco, Carlos Villaseñor, quien señaló que enviaron una serie de argumentos técnicos y económicos al Senado de la República en espera de que no prospere la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador. Si nosotros producimos la energía con combustóleo, diésel, como lo está planteando la iniciativa de darle prioridad a ese tipo de energías, es cinco veces más cara que producir la energía con energías renovables como es la energía eólica, la energía solar, las hidroeléctricas, la hidráulica, todas esas energías. El presidente de Coparmes Jalisco reconoció que la reforma no impide la generación de energía renovable, producida a nivel local o en sitio, en hogares, comercio, pequeñas y medianas industrias. Sin embargo, aclaró que falta masificar la generación distribuida. En este momento, las casas de habitación que tienen paneles solares no está tocando, no los está afectando. Sin embargo, es mínimo lo que se produce todavía desde las azoteas de nuestras casas. ¿Y a nivel industria qué tanto se está aprovechando, qué tanto se está invirtiendo en este tipo de energías? Había proyectos muy grandes de inversión, de proyectos de granjas solares, energías eólicas, y ahí se frenó todo, o sea, están frenados desde los permisos. No hay manera de que a nivel de la CRE, de la CFE y de la CENER estén dando continuidad. Los senadores del PRI, PAN y PRD anticiparon que preparan una acción de inconstitucionalidad en contra de las modificaciones a la ley de la industria eléctrica, que se espera sea aprobada, con los votos de Morena, Encuentro Social y Partido del Trabajo. Con imágenes de Juan Luis Hernández, Señal Informativa, Georgina García Solís.